La Universidad Bandina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y muy cordial saludo, amigos de Voz Andina Internacional. Hoy estamos con un nuevo capítulo de Diálogos Universitarios. Y vamos a dialogar sobre un tema que nos convoca ya mismo. Se trata del Inti Raimi. Para ello está aquí con nosotros Mashi Ariruma Kowi, quien es integrante de la Cátedra de los Pueblos Indígenas de nuestra Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido y gracias por atender nuestra invitación, Ariruma. Gracias por esta invitación. Un saludo cordial a la audiencia de Voz Andina. Ahora, efectivamente estamos cerca de otro fenómeno natural, porque justo en esta semana hemos vivido la experiencia también del eclipse de la luna. ¿Cómo no? Que también está relacionado a las profecías del mundo andino. En este caso se dice que cuando suceden estos eclipses es una manera de estar anunciando de que va a haber buenos tiempos. Que está augurando sobre el retorno de los guerreros del arco iris. En el sentido de que son guerreros que contribuyen a construir la armonía, el equilibrio, la memoria del mundo andino. Entonces, como hemos vivido justo este fenómeno natural también. Así que consideramos que la fuerza energética del universo nos va a acompañar toda esta época, brindándonos mucha vitalidad a toda la población ecuatoriana y de los Andes. Y que este Intis Raimi que se aproxima seguramente va a ser muy contundente. Sobre todo cuando estamos saliendo de una pandemia bastante compleja. Y la celebración del Intis Raimi, en este caso que está liderada por las universidades del país, tiene dos partes. La una parte que es las jornadas académicas, que hemos ya iniciado con el seminario internacional denominado Intis Raimi, Resistencia, Innovación e Identidad de los Pueblos de la Vía Yala. Básicamente hemos iniciado desde el mes de mayo con este seminario internacional y avanzamos hasta la segunda semana de junio. Estos conceptos del seminario son muy fuertes y poderosos. Y un poco son el escenario de lo que anteriormente nos decía Ariruma Kowi. Porque esos somos, ¿no? De ahí provenimos. Esos son nuestros ancestros. Los hemos ido olvidando o tal vez nos han obligado a olvidarlos. Quisiera que resalte este evento porque como universidad se antepone la reflexión, la investigación. Y estos conceptos que los califico de poderosos son la resistencia, la innovación y la identidad. Sobre estos conceptos profundícenos un poco más Ariruma. Sí, partiríamos de lo que tú manifestabas, de que nos estaban obligando a olvidarnos, ¿no? Efectivamente, si hacemos una revisión de toda la historia de la época colonial y también republicana, podemos encontrar muchas evidencias de cómo las autoridades coloniales, eclesiásticas, con instrucciones desde la corona española y de la iglesia, instruyeron a las autoridades del virreinato, ¿no? Para que eliminen toda evidencia que permita recordar la espiritualidad, ¿no? Las manifestaciones culturales de los pueblos de esta parte del continente de la Viyala, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley de extirpación de idolatrías, ¿no? Solamente el concepto de extirpación, sin necesidad de leer, digamos, toda la historia, nos puede dar una idea de la violencia que implica este concepto de extirpar, ¿no? Y darnos una idea de cómo persiguieron, sancionaron, torturaron a muchas personas, ¿no? Que celebraban estas manifestaciones culturales y espirituales. Y razón por la cual tuvo que pasar a la clandestinidad, ¿no? La república también hizo su parte. Y por esa misma razón yo creo que las nuevas generaciones, no solamente indígenas, sino también mestizas y todos los que vivimos aquí en el país, tenemos que sentirnos como muy orgullosos, ¿no? De que una manifestación cultural, espiritual como el Inti Raimi no haya sido eliminada, ¿no? En ese sentido, pues, tenemos que hacer conciencia de que las matrices culturales de nuestros pueblos fueron lo suficientemente fuertes para mantenerse como tal, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, recordarnos permanentemente nuestros orígenes, ¿no? Lo que nosotros somos como pueblo, como cultura. Pero aún es momento de resistir, ¿no es cierto, Ariruma? Y de innovar. Sí, seguimos en esa constante, ¿no? Porque como la ciudadanía sabe, en el 2008 tenemos una constitución que supuestamente estaría superando la antigua constitución como una constitución hegemónica, ¿no? Y en la del 2008 se incluyen varios mandatos constitucionales en donde se establece que este país es intercultural y plurinacional. Han transcurrido 13 años y lamentablemente, pues, constatamos que no se ha hecho mayor cosa, ¿no? Por dar cumplimiento a estos mandatos constitucionales. En ese sentido, pensamos que la academia, ¿no? La educación en general y la educación superior en particular tiene que enmendar estos errores históricos, ¿no? Porque la misma academia también fue cómplice y encubridora, ejecutora de estas políticas de destrucción, ¿no? Que estuvieron vigentes en la época colonial y también en gran parte de la república. Entonces, yo creo que la academia, ¿no? La educación superior tiene que contribuir a que hagamos un manejo adecuado, ¿no? Una reflexión adecuada de todo lo que ha sucedido y en ese sentido, pues, contribuyamos a que este tipo de manifestaciones culturales se vayan institucionalizando también en nuestras universidades, ¿no? Y en este caso creo que lo estamos logrando, ¿no? Nos hace mucha falta todavía seguir trabajando. Pero cuando hemos empezado aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar la organización del INTI-JAIMI, ¿no? Inicialmente solamente la andina, luego pues nos hemos ido matrimoniando con otras universidades, ¿no? Como la Universidad Salesiana, la Politécnica, la Católica, bueno, todas las universidades que se encuentran aquí en la capital y hemos impulsado esto del INTI-JAIMI, de las universidades y diversidades. Y en esta línea que plantea Ariruma Cowie, la respuesta, una de las respuestas de reflexión es este seminario internacional que está en transcurso. Cuéntenos cuáles son los temas que se están abordando en el mismo. Sí, esto es importante, ¿no? Porque hemos considerado que es necesario superar algunos estereotipos que lamentablemente están presentes en la mentalidad, ¿no? De nuestra sociedad y también de nuestros académicos, ¿no? Porque por lo general se ha pensado que el INTI-JAIMI es zapateo y borracher, ¿no? Por el mismo hecho de que no ha habido un manejo adecuado de transmitir, ¿no? La riqueza simbólica, histórica, cultural, ¿no? De esta celebración. Por esa razón, hemos pensado de que es importante impulsar las jornadas académicas sobre el INTI-JAIMI, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por la misma riqueza que se presta, ¿no? El INTI-JAIMI. Entonces, en este año, por ejemplo, hemos empezado desde la primera semana de mayo, ¿no? Todos los días miércoles, realizando estos conversatorios desde distintos ámbitos sobre el INTI-JAIMI, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos temas como los RAIMI, fiestas, extirpación de idolatrías y resistencia en los Andes, ¿no? Que fue la primera semana de mayo. En la segunda hemos topado el INTI-JAIMI, economía comunitaria, desarrollo e identidad en épocas de globalización, ¿no? Porque el INTI-JAIMI mueve mucho la economía, ¿no? El local y ahora, pues, digamos, a nivel de todos los lugares donde se celebra el INTI-JAIMI, ¿no? Porque es una época en donde la población de las comunidades, por ejemplo, se preparan, ahorran para poder comprar ropa nueva, ¿no? Para poder lucir el día 24, que es conocido como el día del Jatun Punya, ¿no? El gran día de esta celebración. Entonces, para este día la gente, ¿no? Los niños, los jóvenes, los mayores, los ancianos, todos tienen que lucir ropa nueva, ¿no? Entonces, eso dinamiza mucho la economía, ¿no? Y también la gastronomía, ¿no es cierto? Porque es un momento de convivencia con los familiares y también con la comunidad, ¿no? Porque es una fiesta que expresa mucha bondad por el hecho de que se comparte, ¿no? Con todos los miembros de la comunidad, se comparten las cosechas recibidas, ¿no? Todo en base al maíz, ¿no? Entonces, es una cosa importante, ¿no? De que dinamiza también la economía. En el INTI-JAIMI que hemos impulsado aquí mismo, ¿no? Las universidades de Quito, el nivel de cómo dinamiza la economía en esa época es interesante, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 que estuvieron de Priostes, la Universidad Salesiana, ¿no? Ellos contabilizaban de que habían logrado reunir con las donaciones que hicieron todas las universidades, más lo que ellos compraron, un número de 29 hornados, ¿no? Eso multiplicado por más o menos 400 dólares que cuesta el hornado completo, pues es... Ya es significativo. Ya es significativo. Eso significa también que muchas familias, ¿no? De las que están en Sangolquí, en Llano Chico, Llano Grande, en donde preparan el hornado, ¿no? Se beneficiaron. También se contabiliza que en la gran marcha, ¿no? De la danza que se realiza entre todas las universidades, participaron más de 7000 personas, ¿no? Entonces, supongamos que esas 7000 personas, porque por lo general siempre coincide con un día soleado, ¿no? Entonces, si compraron una botellita de agua a un dólar, ¿no? Ya también se vuelve muy significativo, ¿no es cierto? Aparte de otras compras que hacen, como los mismos disfraces, o que bien compran o bien alquilan, ¿no? Entonces, el tema económico es muy importante. Otro tema es globalización del Inti Raimi y reafirmación cultural, ¿no? En este caso, creo que, sobre todo en el caso particular del Ecuador, tenemos que hacer conciencia y valorar de cómo el Inti Raimi se ha globalizado, ¿no? Además, porque sería una de las, creo que casi casi que la única manifestación cultural que ha logrado globalizarse en el mundo, ¿no? Entonces, donde hay un otavaleño, ahí está el Inti Raimi, ¿no? Entonces, el otavaleño está en Estados Unidos, en Centroamérica, está en Canadá, está en Europa, está en los países, por los países soviéticos, está por el Asia, ¿no? Por todo lado, y allá celebran el Inti Raimi, ¿no? Y a buena hora, en los últimos años, pues también con el apoyo de los consulados o embajadas ecuatorianas, ¿no? Entonces, es una fecha que se dinamiza mucho, ¿no? Y hay una presencia fuerte, tanto de estas actividades como conferencias y también con la parte festiva, ¿no? Otro tema que tenemos previsto, ¿no? Para el 25 de mayo es espiritualidad y filosofía del Inti Raimi, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque efectivamente detrás de la celebración, pues hay toda una filosofía, ¿no? Sobre la vida, ¿no es cierto? Entonces, es una época en donde la población, digamos, se prepara para poder hacer una suerte de renovación energética, ¿no? Y también para que en su conciencia, ¿no? Este, esa idea de que efectivamente, pues, con todos los rituales que se hace, se ha fortalecido, ¿no? Ha logrado una armonía interna y por lo tanto está en posibilidades de trabajar mucho, ¿no? De dar todo lo mejor que pueda, ¿no? Luego también tenemos otro tema que ya, esto sería para junio, ¿no? Para el primero de junio, que es la música sacra del Inti Raimi, ¿no? Porque la música, bueno, los ecuatorianos de pronto estamos acostumbrados y nos han acostumbrado a pensar que la música indígena es solo el San Juanito, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos también que indagar mucho todavía, ¿no? Y en este caso, esa música que hay del Inti Raimi y que gira alrededor del Inti Raimi tiene un sentido sagrado, ¿no? Probablemente, antiguamente existían incluso de pronto como rituales muy individuales, ¿no? En donde se danzaba, ¿no? Se danzaba para en una suerte de reencontrarse y de realizarse para luego llegar a la danza colectiva, ¿no? Que ya se realiza desde el solisticio, ¿no? Del 22, 21 o 22. Y luego, pues, vamos también a tener, ¿no? Otro tema que va a ser, es importante sobre simbología y rol de la mujer en la celebración del Inti Raimi, ¿no? Porque el rol de la mujer, pues, es muy importante, ¿no? Siempre ha sido muy determinante en las comunidades andinas bajo este código de la dualidad, ¿no? Entonces, eso también, este tema, pues, digamos, invita, ¿no? Para que las nuevas generaciones, tanto hombres como mujeres, reflexionemos, ¿no? Sobre los códigos que rigen en la relación de pareja en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Y cómo esa relación también va respondiendo a estos procesos de, digamos, como de liberación también, ¿no? Porque todavía creo que la situación de los pueblos indígenas en relación al Estado, ¿no? Creo que todavía somos pueblos oprimidos, ¿no? Hay una opresión nacional sobre los pueblos indígenas en el sentido de que todavía no son reconocidos sus derechos colectivos, a pesar de que estén en la Constitución, ¿no? Porque una cosa es que esté escrita y otra cosa es que realmente se las cumpla, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, creo que es importante estos temas, ¿no? Y el otro tema con el cual estamos finalizando que va a ser para el 15 de junio es el Intijaymi de las universidades y diversidades, una experiencia de construir procesos interculturales, ¿no? Entonces, en este caso, pues, digamos, es un reto, ¿no? Para los académicos que estamos involucrados en este proceso, ¿no? Entenderle, promover todo este tema este tema de la interculturalidad desde este concepto de proceso, ¿no? Porque consideramos de que, bueno, es importante trabajar en conceptos, ¿no? Pero los conceptos, pues, si bien ayudan a tener una idea de qué mismo es, ¿no? Pero no contribuyen en el sentido de realmente construir, ¿no? En el sujeto, una conciencia, ¿no? Porque para vivir todo este tema de la interculturalidad necesitamos que los sujetos, ¿no? Las personas tengamos una conciencia real de su importancia histórica y contemporánea de lo que implica la diversidad y sobre todo las distintas manifestaciones culturales. Y en eso hay mucho que hacer todavía, Ariruma Kowi, hay mucho que trabajar, pero el camino ya está atrasado, ¿no? En uno de los temas mencionaba usted la música que se utiliza, se escucha en el Inti Raimi. Usted es creador de uno de esos temas o de varios de esos temas. Quisiera que nos lo presente, nos cuente algo sobre esta creación musical propia y que pasemos a escucharnos. Sí, además, digamos que el Inti Raimi, ¿no? También es importante porque es una época de mucha creatividad, ¿no? O sea, y además que es una creatividad como muy colectiva, ¿no? Porque todos los niños, jóvenes, los jóvenes sobre todo, ¿no? Los mayores, están como en una condición, ¿no? dispuestos a crear, ¿no? Porque prácticamente es una época en donde se dedican a crear música, ¿no? Entonces eso también es algo importantísimo, digamos, ¿no? Que en este caso no se necesita de ningún taller de música creativa, digamos, ¿no es cierto? sino que ya por este mismo hecho de este fenómeno del solisticio que se aproxima, la gente en esta época está creando, ¿no? Es una época muy fecunda de la creatividad, ¿no? Y también, bueno, pues, siendo parte de este pueblo, pues también, en mi caso, hago música, ¿no? Como en este caso, que el tema que vamos a escuchar está en YouTube, ¿no? Ahí se anota Ariruma Kowy y ahí sale el listado de las canciones y este tema de Jala Jo Jo Jo, ¿no? Que es una expresión, ¿no? Que cuando se danza, ¿no? Todos los que están participando en la danza comienzan a exclamar, ¿no? Jala Jo Jo Jo, Jala Jo Jo, ¿no? Que es como un karma, digamos, ¿no? Es un ícaro, ¿no? Que permite exteriorizar, ¿no? Además de que el inti raimi es una suerte de un ritual de sanación, ¿no? Porque la... Por la manera como danzamos, como cantamos, como se expresa la melodía, ¿no? Permite que exterioricemos todo lo que está en nuestro interior, ¿no es cierto? Porque incluso a veces hay personas que somos así como muy tímidos, ¿no? Muy introvertidos, pero cuando llega esta celebración, ¿no? La fuerza comunitaria, ¿no? Porque estamos, por decir, en Kotakachi podemos ver grupos que están danzando en un número de 200, 300 personas o pongamos 50 o 100, que ya es bastante, ¿no? Entonces, al estar en medio de todo este conjunto de personas y que están realmente todos ahí en una euforia, están gritando, están exclamando, ¿no? Entonces uno se contagia, ¿no es cierto? Y por más tímido que uno sea, comienza a ser envuelto porque esto... En el inti raimi se reproduce la figura del Acapana, ¿no? Que es el huracán, ¿no es cierto? Que el huracán nace desde algo chiquitico, ¿no es cierto? Que comienza a circular y luego se vuelve en algo tremendo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, las personas en que de pronto se tiene esta timidez, se sienten envueltas y comienzan a exclamar y a danzar y danzar, ¿no? Y se van liberando una cierta cosa que después de haber terminado toda la celebración que son cinco días, ¿no? Entonces esa persona está bastante aliviada, ¿no? Y en estas épocas de tremendo estrés es muy importante que la población, ¿no? De la ciudad, en este caso de Quito, acompañen este día. Aquí en Quito, como tenemos el priostazgo de la Universidad Central del Ecuador, ellos son los priostes de este año. Además que este año también tenemos priostes en Río Bamba, ¿no? La Universidad Nacional de Chimborazo, el rector de allá es prioste y también el rector de la Universidad de Cuenca. Entonces prácticamente vamos a estar celebrando, ¿no? Este día 21, en este caso de Quito, pues la idea es que desde este redondel que tenemos aquí en la Universidad Andina, del Coliseo de Rumiñahui, avanzar, ¿no? Hasta la patria y en la patria se unirían las demás universidades e instituciones y luego avanzaríamos hasta el estadio de la Universidad Central, ¿no? Entonces, en todo este trayecto la población puede unirse, ¿no? Ojalá, pues, si es que se animan a cumplir con las formas, formalidades de esta celebración es importante que vengan, que utilicen algún elemento que les permita disfrazarse, ¿no? Continuamos, el Inti Raimi también es expresión de fiesta, ¿no? Ya lo ha señalado usted, es la fiesta y agradecimiento por la cosecha, por los frutos de toda esta temporada y, claro, esto es lo que más resalta, ¿no? La fiesta, la música, la alegría que es válido, que es válido por cierto. Algo nos contaba de lo que van a ser las universidades pero esto se vincula a todos los temas que mencionó anteriormente de este Seminario Internacional, quienes están exponiendo, son catedráticos, son representantes de comunas, etcétera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a hacer la reflexión sobre toda esta temática tan interesante? Bueno, son, la mayoría son profesores de las distintas universidades por esa misma razón es que este evento digamos, tiene un espíritu nacional y también internacional, ¿no? Porque contamos con invitados de distintos países, ¿no? Por ejemplo, de Brasil, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Porque en Sao Pablo hace más o menos por el 2018 uno de los concejales de Sao Pablo planteó una ordenanza municipal en donde se le declaró al Inti Raimi como parte de las festividades de la ciudad, ¿no? O sea, en el calendario cívico de la ciudad, cívico y festivo de la ciudad, consta el Inti Raimi como parte de las celebraciones de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese proceso pues también hemos acompañado, ¿no? Como Cátedra sobre Pueblos Indígenas de América Latina, de la Universidad Andina, hemos acompañado en la reflexión, ¿no? Y en la importancia y resulta muy importante de que en un país carioco como es Brasil se haya insertado, ¿no? Y que tenga fuerza esta celebración en este caso pues de esta ciudad de Sao Pablo, ¿no? Sí, algunos de los rasgos pueden ser compatibles, ¿no? La misma música, aunque no así el sentido espiritual y profundo que existe acá. Sí, yo creo que las, siempre pues históricamente las relaciones interregiones han sido importantes, ¿no? Siempre han tenido que depender mutuamente de región a región, ¿no es cierto? y eso probablemente es una muestra de que antes, ¿no? Había también estas conexiones, ¿no? Como aquí en el caso del Ecuador, por ejemplo, la interrelación con los pueblos de la Amazonía en la época del incario y colonial pues eran muy dinámicas, ¿no? A pesar de que en esas épocas no había carreteras como las que existen hoy o medios de transporte para moverse con facilidad en esas épocas había una buena comunicación, ¿no? Y parte de esos testimonios aquí en Quito por ejemplo tenemos la celebración de los yumbos, ¿no es cierto? Hay esa tradición importante de cómo las comunidades de aquí de Quito, ¿no? De los quitucaras rememoran estos reencuentros, ¿no es cierto? Entonces tenemos todo eso, ¿no? Y de hecho las jornadas académicas es con la finalidad de que haya una comprensión adecuada de la importancia espiritual en la parte ya festiva, ¿no es cierto? Porque digamos más allá de este sentido festivo también está esa parte espiritual, ¿no es cierto? Por esa razón es que se le conoce como el Inti Raimi la fiesta sagrada de los Andes, ¿no? Y lo importante es que recuperemos ese sentido de lo sagrado, ¿no es cierto? De tal suerte que eso nos permita potencializarlo tanto desde el punto de vista espiritual como también cultural, ¿no? Y además porque con los años en lo que estamos celebrando aquí con las universidades de Quito y ahora con las universidades del país, ¿no? últimamente se ha unido también la universidad de la península de Santa Elena, ¿no? Que también están participando en este proceso y eso pues es muy alentador, ¿no? En el sentido de que la costa poco a poco comienza a interrelacionarse porque además los pueblos antiguos de la costa también celebraban el solisticio, ¿no? Seguramente con otras formas, ¿no? Pero también celebraban el solisticio, era importante. Así que estamos en estas jornadas, ¿no? preparándonos para que de una manera consciente, ¿no? y con el respeto debido podamos festejar este 21 de junio con las universidades, las instituciones y la ciudadanía de Quito. ¿Cómo están los planes de llevar a publicaciones, de hacer una recopilación de todos estos temas para obviamente para ampliar los conceptos hacia la sociedad, ¿no? Sí, en eso pues todas las universidades están muy motivadas, ¿no? tanto por este seminario en donde los distintos expositores pues hasta el momento lo han hecho de una manera muy responsable, ¿no? haciendo sus investigaciones del caso. Entonces tenemos digamos ponencias interesantes y hemos estado conversando con las distintas universidades para que bajo la figura de coauspicio, ¿no? porque queremos que mantener este espíritu de que todo esto lo estamos organizando en Minga, ¿no? Y eso también es una experiencia bonita, ¿no? buena de que entre todas las universidades y las instituciones nos estemos apoyando que efectivamente lo hagamos en Minga, ¿no? teniendo como matriz, ¿no? cultural, epistemológica de lo que la importancia de la Minga, ¿no? Entonces creo que ese espíritu de trabajar solidariamente nos ha ayudado a que el Intisraimi se consolide, ¿no? en estos años que estamos trabajando. Culmine Arirumacobi con una invitación a nuestra audiencia para que pueda participar de esta fiesta y de estas actividades académicas que se han preparado por el Intisraimi. Y pues a nosotros compramos cantar policías y nos 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 amos y vamos juntos y nos Punda manda pacha rurraspa chamuncic y kai pachakunapi, kai suma jatu jacana wasikunawan, jamka wasikunawan, kai raimita sin cia chispa katina huskancic, kai manda kai chunga suh punjapi, kai junio kizapi, tukuija kimiripangich, chunga pachamanda, tanda na hungapa kajari grinchic, kai pachamanda kutin kai kitu niankunapi, tushushpa tushushpa rgrinchic kai universidad central kaman, kai pi suma jatu tushushpa katina pag. Les decía que para este 21 de junio, teniendo en cuenta que el rector de la universidad central del Ecuador es el prioste de la celebración del Inti Raimi y lo mismo en el caso de la Universidad Nacional de Chimborazo en Río Bamba y la Universidad de Cuenca. En la misma fecha vamos a hacer esta gran jornada artística, cultural, espiritual de celebrar el Inti Raimi y que se acerquen, se acerquen todos, compartamos esta importante celebración que la ciudadanía ha comenzado a darle el título de la fiesta de la interculturalidad, ¿no? porque es una tradición que nos permite hermanarnos. Muy bien, muchísimas gracias a Ariruma Kowi por su presencia, por haber aceptado nuestra invitación y por llenarnos de espíritu, diría yo, por llenarnos de espíritu y por hacernos esta invitación a participar tanto de los eventos académicos como los eventos de fiesta a los que confluyen ya varias universidades del país y esto va creciendo, ¿no, Ariruma? Sí, sí, afortunadamente pues va creciendo y sobre todo que con el apoyo que están haciendo los distintos profesores, investigadores de todas las universidades y también, digamos, de las personas involucradas en este proceso están ayudando a que conozcamos el verdadero sentido, ¿no? el contenido de la importancia de la celebración, ¿no? Y en este caso pues estamos también coordinando con los priostes que existen en Nueva York, en Chicago, ¿no? en otras latitudes también, ¿no? los hermanos en Colombia también celebran y con ellos también estamos coordinando sobre todo en esta parte de lo académico, ¿no es cierto? para que de esa manera pues la ciudadanía conozca, ¿no? la importancia histórica de la celebración del Inti-Remi Muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad Gracias Y gracias también a toda nuestra audiencia que nos ha seguido en este programa Diálogos Universitarios También les agradecemos reiteradamente y les decimos hasta pronto Diálogos Universitarios La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador en las voces de sus representantes La universidad no se queda en sus aulas se dirige a la sociedad Diálogos Universitarios Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones les hemos resaltado en Diálogos Universitarios Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina Hasta la próxima